En la telenovela El precio de Amarte en avances, Amelia se da cuenta que Eduarda sí es en realidad la madre de Martín y que en el dictamen médico de su hijo se anticipaba que su salud iba muy mal y no tendría las buenas condiciones físicas como para sobrevivir, así que ¿qué fue lo que pasó con él? Pero Eduarda también tendrá problemas con Francisco cuando él acusa de no revelarle la verdad y de causar muchos problemas Más adelante Amelia no quiere ayuda de Rodrigo y le dejan claro que no necesita de sus asesinatos aunque al enfrentarse contra Iván Amelia le revela la verdad a él y él no puede resistir lo que hizo Eduarda y se dirige ante ella para reclamarle Así que ¿qué hará Iván contra Eduarda? Y ahora conociendo la verdad Amelia empezará a culpar también a Eduardo de lo que le pasó a su hijo Déjenme en el comentario y nos vemos en el próximo video